Un luchador en la vida y un guerrero en el campo, Henry Antonio García Orozco de 24 años juega como delantero en el equipo de primera división de la UNAM Managua, una posición que le ha costado mucho esfuerzo desde su niñez. Yo comencé jugando fútbol sala en varias ligas de Managua, vinieron unos amigos míos que estuvieron en Juventus, me invitaron a ir a hacer una pretemporada, llegué, hice pretemporada con ellos, el profesor, el pibe, este técnico de Juventus no me dio la oportunidad en esa pretemporada que hice. Otro amigo mío me invitó a jugar en otro equipo de segunda división, desde ahí comencé con un equipo que se llama Inatec, trabajando, trabajando, se me dio la oportunidad de jugar con ese equipo. En partidos de 90 minutos, inició jugando tan solo 5 minutos y muchas veces tuvo que sobreponerse a las críticas y los desánimos de otros futbolistas, sin embargo, su pasión por el deporte lo llevó a ser uno de los jugadores más valiosos en el equipo de la UNAM. Ahora, gracias a Dios, estoy jugando aquí en este equipo, pues, un club que me interesó bastante, que me llamó el profesor Urrón, me dijo, veníte hijo a este equipo, que se te dé la oportunidad. Bueno, me tuve que salir de un equipo, pues, que le tuve bastante amor a esa camisa Juventus, y hoy, pues, por hoy, estoy aquí en una Managua, estoy demostrando lo que estoy demostrando. Quiero seguir trabajando fuerte, como he venido trabajando, pues. Con su dedicación y gracias a su preparación, logró ganarse el respeto de sus entrenadores y compañeros de equipo. Tiene frialdad para definir, es un muchacho que es encarador, es pícaro, y yo creo que va a ir creciendo poco a poco. No necesariamente podemos decir que la carga del equipo tiene que caer sobre él. Él es parte de un eslabón de esto, a él le tienen que llegar las opciones para que él haga su trabajo. Tiene una gran velocidad, tiene un sinnúmero de recursos técnicos que cualquier otro jugador lo deseara tener. Prácticamente es de las pocas personas que han sobresalido en el fútbol a su pequeña estatura, pues, por así digámosle. Es de las personas que hoy lo miran aquí y mañana puede estar en otro equipo. Cualquier equipo lo desea tener y conforme él va creciendo futbolísticamente, va a irse desempeñando mejor en cada posición que él vaya tomando. Él lleva ya años en el equipo, él fue traído aquí hace unas temporadas, y yo creo que es parte importante de esta institución, como son muchos otros jugadores. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí ahora es tratar de cambiar el chip de la mentalidad de ellos. Es un equipo que el torneo pasado terminó noveno. Este jugador, habitante del barrio Cahualinca, dice estar agradecido con Dios, pues el deporte lo ha llevado a disfrutar de una nueva faceta en la vida. Elizabeth Reyes, VosTV. ¡Gracias!